¡Hola mis mugritas preciosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Y bueno chicas, ya las extrañaba, por fin pude grabar y este video trata de mis favoritos, pero no de mis favoritos del mes o de algo parecido, no, 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 son mis favoritos del momento, los que quiero traer para todos lados y usar todo el tiempo. Si quieres ver de qué producto se trata, pues quédate que vamos a comenzar. Y bueno chicas, antes de comenzar quiero decirles que la mayoría de los productos que les voy a mostrar son maquillaje, ustedes ya saben que a mí el maquillaje me encanta y me vuelve loca, así que los productos, la mayoría son maquillaje. Y el primer producto que les quiero mostrar es esta paleta de Too Faced, la verdad tiene colores hermosos y súper básicos, que si ustedes tienen algún viajecito por ahí y no se quieren llevar todas sus paletas, pues esta está súper bien porque tiene los esenciales. Si se quieren hacer un maquillaje natural o cargado, está perfecta. Y vean lo que tiene debajo. Lo pueden utilizar para contornearse y este para iluminarse y este es para la boca, es un gloss para la boca, súper hermoso y la verdad es que me encanta. El siguiente es este rubor de Milani, siquiera lo quiero usar de tan hermoso que está, vean es una flor. Es muy natural chicas, no sé si ustedes sepan pero a la hora de colocarnos un rubor rosita hace que nuestra piel se vea más natural y nos veamos más jóvenes. Yo por ahí lo leí así que se los quiero compartir. Y el siguiente producto es este iluminador igual de Milani. Es que se ve muy natural y por eso me gusta. Ustedes saben que yo a la escuela, siempre se los digo, pero ustedes saben que yo a la escuela no me voy tan maquillada y esos productos pues me encantan y son ideales para mí. Y el siguiente producto es este rubor de Milani. Es un rubor horneado, tengo varios de ellos pero la verdad es que este es mi favorito. Ay no puedo abrirlo, ya. Este es mi favorito, vean cómo se ve. Cuando salen a la calle y el día está así soleadito, su piel se ve tan hermosa chicas, se ve que tiene un brillito súper natural pero hermoso. Este me lo mandó la tienda de Instagram, aquí les voy a dejar el nombre de la tienda. Por si les interesa conseguirlo pues ahí lo pueden conseguir. El siguiente producto no tiene nada que ver con maquillaje, es este exfoliador. En fin, yo les quiero pedir de favor que si alguno de ustedes sabe dónde puedo conseguir yo este producto aquí en México. Por favor me lo dejen saber en un comentario porque he ido a Walmart y en Walmart no lo he encontrado o al igual cuando voy no hay. Pero la verdad es que estoy súper interesada en conseguir otro de este. Este lo conseguí cuando fui a Las Vegas y aún me queda bastantito porque no lo utilizo todos los días. No quiero que se me acabe hasta que me pueda conseguir otro. El siguiente producto, chicas, es este de E.L.F. Es un iluminador. Lo traigo puesto ahorita, no sé si lo alcancen a ver. Solamente que se me quebró y no lo he arreglado pero pues no es un impedimento para usarlo. Vean. La verdad es que me encanta muchísimo. La verdad es que tiene las 3B, chicas. Bueno, bonito y barato que es lo que me encanta en esos productos de E.L.F. Tengo bastantes productos de E.L.F. Es que ninguno me ha decepcionado. El siguiente es este lipstick de E.L.F. porque la verdad no es un producto que a todas les guste. Pero a mí la verdad es que me encantaron muchísimo porque esto hace que mis pestañas se vean más grandes. Estas son como que el acabado final a la hora de yo maquillarme mis pestañas. Como saben, pues yo las tengo largas. Me las maquillo normal. Pero estoy utilizando estos para darles como el acabado final a las puntas. Vean. Es en forma de bolita. Y me coloco este rímel en las puntitas. Y no sé. Hace como que mis pestañas se vean más grandes de lo que están. Y yo de verdad, chicas, se las recomiendo bastante. El siguiente producto, chicas, es este de Milani. Yo la verdad es que ya lo presumí bastante en Instagram. Y por acá es en el número 3. Siempre que lo mostraba se me olvidaba decir qué tono era, chicas. Así que ahora no se me olvidan. Es en el tono 3. Y yo el que utilizo realmente es este de abajo. Porque se ve natural. Y siento que es que la verdad es mi tono. Y me encanta. Este también es de la tienda de Instagram. Y el siguiente producto es este delineador de la marca Ciri Color. Es súper cremoso, chicas. Y este color es el natural. La verdad es que va con todos los labiales que ustedes quieran. Yo lo utilizo más cuando voy a utilizar este, cuando voy a colocarme labiales rosas, pastelitos o colores nudes o de repente alguno, algún cafecito. Y la verdad es que se ve súper bien. El producto no es de maquillaje, es este perfume, chicas. Si ustedes lo olieran de verdad que, ay, se enamoran. Se enamoran porque huele delicioso. Ustedes me han preguntado mucho en Instagram que si qué perfumes son los que utilizo. Yo ya les hice un videíto de mis perfumes favoritos. Pero de todos mis favoritos, este es el primerito. Aparte del Chanel, el rosita. Este es el que utilizo todos los días porque es fresquito, ligerito y me encanta. El siguiente producto es este cepillo. Veanlo. La verdad es que yo cuando lo vi dije, qué onda con ese cepillo. Pero la verdad es que me acomodó tan bien, chicas, que yo se los quiero recomendar. Me jala para nada el cabello, aunque lo tenga mojado, chicas. Yo se los quiero recomendar porque es súper bueno. Y el último producto que les quiero mostrar o los productos que les quiero mostrar no son de maquillaje, son estos zapatos, chicas, que la verdad yo los quiero utilizar todos los días de tan cómodos que están. Y aparte ustedes saben que este color pues va con todos. Estos son de la tienda de Frida Peralta de Instagram. Les voy a dejar el nombre en la cajita de información. Por si les interesa, pasen y chequen los productos que tienen. Estos zapatos los tienen en azul, en negro, en este color y no sé qué otros colores. Yo se los recomiendo, chicas, para todos los días. Se ven súper bonitos y están súper cómodos. Y bueno, chicas, eso es todo por el video de hoy. Espero que alguno de estos productos ustedes también lo usen y les guste tanto como a mí porque la verdad es que son buenísimos y son económicos, la verdad. Solamente creo que el perfume es lo más car de todo lo que les mostré. Y bueno, chicas, les mando unos besotes de panda desde acá. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Bye.